Hola a todos, ¿cómo andan? Vamos a habilitar mi cámara, así ya me pueden ver. ¿Cómo andan todos? Bienvenidos a esta charla, workshop. La idea un poco del día de hoy es contarles sobre una introducción a la nueva colección. Así que para eso les voy a compartir algunas imágenes para ir contándoles un poquito de qué se trata. Bueno, entonces como les contaba antes, la idea de hoy vamos a aprender un poquito a todo este proceso que tiene que ver con el armado de colección. Lo interesante de esto es poder tener pequeñas herramientas para que empecemos de manera intuitiva hoy, porque son pequeñas herramientas, para poder lograr ese armado de colección. Me parecía interesante empezar a analizar una diseñadora para que entendamos desde la mirada de una diseñadora cómo es ese armado. Me interesaba también traerles, ver primero a esa diseñadora, ver un poco los pasos a seguir, pero a partir de la mirada de ella, para poder entender un poquito más de qué se trata. Y para eso les traje a la diseñadora que es Isabel Marant. Les voy a contar muy brevemente de qué se trata, o sea, la vida de ella, para los que no lo conocen. La marca, o sea, lleva el nombre de la diseñadora, que es Isabel Marant, y su marca nace en la década del 20. Y su visión siempre estuvo muy, muy, muy relacionada con la mirada femenina, pero a su vez, pensemos que en esa época era una mirada muchísimo más vanguardista. Ahora, si vemos sus colecciones, sus colecciones tienen alto porcentaje de moda, tienen tendencia, son bastante urbanas. Pero para el momento en que ella arrancó sus colecciones en esta década del 20, era como muy novedosa, llamaba la atención y por eso hoy se posicionó como se posicionó. De hecho, arrancó también Armando como pequeñas producciones, estaba muy atenta a todo lo que tiene que ver con determinaciones a mano, que también eso lo distingue. Y a su vez, pensó siempre en una mujer urbana. Entonces, de eso se trata un poco. Ver su distintivo en cuanto a lo distintivo que, digamos, por eso ella se destacó. Y a su vez, pensar en una mujer urbana, pero a su vez con un poco de moda, un poco de tendencia, y que a su vez esté cómoda. Así que un poco se trata de eso, ¿sí? Ahora ir adentrándonos en este análisis de colección, lo interesante es pensar, cuando yo, diseñadora, voy a armar una colección, lo primero y antes que nada es pensar en el usuario. ¿Por qué en el usuario? Porque es importante saber a quién le vamos a diseñar. ¿Por qué voy a armar una colección? ¿Y qué va a tener esa colección? Si es una colección de 15 a 25 años, si es una colección de 35 a 45, eso me va a dar como resultado para dónde voy a ir llevándola, para qué productos voy a utilizar, qué tipologías, para ir como encaminándolo y que sea, obviamente, mucho más exitoso. Entonces, siguiendo con el análisis de la diseñadora de Isabel Marant, les cuento un poquito cómo sería la usuaria de Isabel Marant. Le pusimos Carlota, por ponerle un nombre, ella es Carlota, tiene 36 años, vive en París, más específicamente de Saint-Tropez, vive en un barrio bohemio, es decoradora de interiores, trabaja en un estudio vanguardia, reconocido en ese lugar de París. También le gustan mucho los objetos y particularidades del diseño, se le gusta el diseño. También le gusta vestir cómoda, se moviliza en moto, por eso también lo que viste tiene que tener esa comodidad. Y siempre prefiere comprar determinados productos de buena calidad y con esa vanguardia o ese toque especial. Y también de buena calidad, ¿sí? En cuanto a sus telas y sus acabados. Esto es un poco, bueno, y también al final, si tenemos cómo redondear, no le gusta lo masivo, sino que busca por ahí ir a bares más vanguardistas, más detallados, que vaya poca gente. Digamos, es como un perfil de nicho. Está buenísimo poder entender ese usuario para después poder vestir ese usuario, como les decía antes, ¿sí? Puede ser Carlota, puede ser Pepa. Lo interesante de esto es entender que tiene determinadas particularidades. Entonces, por ejemplo, para Carlota, para ir a trabajar algunos productos de noche, va a ser interesante poner pantalones también o algún producto que sea más versátil, que sea de día y también en ocasiones de uso de noche. Eso permite justamente ir a, digamos, son los indicadores para poder diseñar en función de ese usuario. Otra herramienta que nos va a servir mucho para diseñar, para hacer como esta previa, va a ser trabajar un mood board, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que vamos a armar un panel conceptual en donde vamos a tener muchas imágenes y van a hablar, en este caso, primero de mi usuaria, ¿sí? Antes la describimos y ahora la contamos en imágenes. ¿Qué me permite este panel? Nosotros como diseñadores, obviamente, nuestra fortaleza tiene que ver con lo visual. Entonces, está bueno empezar a armar este tipo de mood board, que ahora vamos a ver en usuaria, pero que después vamos a ir viéndolo en tendencia y otras herramientas que también nos van a servir para diseñar. Entonces, si conectamos un poco lo que contábamos de manera escrita de la usuaria, ahora lo llevamos a imágenes. Entonces, tenemos determinado mobiliario que por ahí podría ser de interés de la usuaria, alguna locación en particular, alguna vestimenta, esto de productos específicos que por ahí consumiría. Para empezar a entenderla y ir profundizando cada vez más en esa usuaria que es a la que vamos a ir, ¿no? Que obviamente va a ser nuestro cliente. Entonces, una vez que conocemos nuestra usuaria, digamos, a fondo, vamos a arrancar un poco con lo que llamamos investigación. Este es otro punto muy importante en el armado de colección, ¿sí? Yo, armar una colección y que tenga un sustento y que tenga herramientas y que yo pueda utilizar un montón de elementos para armar esa colección. Si bien puede haber cosas de interés que uno tenga en mente, diga, bueno, me interesa, no sé, hacer una falda, hacer una camisa, bueno, pero ¿qué tipo de falda? ¿qué tipo de camisa? ¿qué estampado? ¿Cómo va a hacer esa silueta? Bueno, todo eso me lo va a dar la investigación previa que yo haga, más la suma de lo que yo conozca o cómo sepa yo de mi usuaria, ¿sí? ¿Cuánto sepa yo de mi usuaria? Entonces, yendo por este lado de la investigación, vamos a empezar a analizar un poco lo que tiene que ver con las tendencias, ¿sí? Las tendencias, ¿qué me van a dar a mí? Me van a dar lo que está pasando hoy, digamos, qué es lo que está de moda, qué es lo que se viene, qué coloridos proponer, qué es lo que, digamos, otras marcas probablemente también están mirando, pero tendencias hay millones. Lo importante es poder empezar a analizar, por eso esta es la instancia de investigación, en donde yo busco determinadas particularidades, determinadas tendencias que son propias de mi usuaria y que son propias del tema que yo quiero elegir para el armado de mi colección. Entonces, les muestro esta tendencia particular para empezar a adentrarnos un poquito en lo que después va a ser el análisis de una colección de Isabel Marant de la primavera-verano 2020. Para eso, me interesaba mostrarles primero estas láminas para que vean un poco lo que tiene que ver con la paleta de color, estas tendencias, estos nombres, ¿no? Que le ponemos estas tendencias, que en realidad le podemos poner este nombre, le podemos poner otro, por ahí hay una misma tendencia que cada marca después la nombra de manera diferente, pero bueno, en este caso son distintas alternativas para ir como cada vez más entendiendo un poquito más y siendo un poco más concretos a la hora de diseñar, ¿sí? Siguiendo con esta investigación, y una vez que investigué como en el macro, ¿no? Todas las tendencias, empiezo a elegir, me quedo con esta, esta no me sirve o esta no me gusta o esta me puede ir o puede estar encaminada con mi usuaria, vamos a hacer como lo que sería una depuración de todo eso y volvemos a nuestro panel, pero esta vez este moodle le vamos a llamar inspiración, ¿sí? Que fue toda esa investigación previa que hicimos de tendencia, a eso le podríamos sumar, no sé, si hicimos un viaje, un libro que nos gustó, algo particularmente que tiene que ver mucho con nosotros, saber lo que tiene que ver con el diseño, si bien está toda esta parte, si se quiere más técnica, ordenada para la nueva colección, después tiene todo una parte que es muy emotiva, emocional, o sea, los diseñadores también trabajamos con las emociones y con las situaciones, obviamente, que nos pasan a diario, entonces todo eso va siendo, va sumando, digamos, para esta inspiración final, para adentrarnos un poquito en la colección. Volviendo a la análisis que vamos a hacer o que vamos a ver ahora de la colección de primavera-verano, acá ven en este mood board de inspiración, algunas imágenes muy, digamos, detalladas y muy específicas de lo que después les voy a mostrar. Como esto que hablábamos antes, terminaciones a mano, bordados a mano, esta cosa del batik, que lo vamos a ver mucho ahora en el verano, esta colección que estamos analizando es una colección que, digamos, piensen que esta es europea, con lo cual esto ya pasó en Europa, pero bueno, nosotros lo estamos viendo hoy, en las calles de Buenos Aires, o bueno, los que estén en otros países también, de Latinoamérica. Entonces, tenemos un poco de batik, tenemos bordados a mano, tenemos estas cosas más étnicas, que están un poco más relacionadas con la diseñadora, esta en particular, que estamos analizando, y ahí aparece como una imagen también de cuero, que es algo también que se presenta y es un continuo dentro de las colecciones de Isabel Marant. Una vez que hicimos este mood board de inspiración y ya tenemos un poco más concreto lo que vamos a hacer. A ver, si queremos una, digamos, un punto importante antes de arrancar con la colección, sería también pensar en una matriz de colección, ¿sí? Ahí sería, digamos, esto vamos a hacer solo una introducción, pero bueno, el día de mañana yo armé una colección, tengo que armar una matriz de colección, que van a ser cuántos productos voy a hacer, o cuántas tipologías superiores, cuántas tipologías inferiores, cómo se intercambian ecologías entre sí, y bueno, llevándolo a una instancia más productiva, sería medir cantidades, curvas de detalles, bueno, algo mucho más profundo, ¿no? Pero, ¿a qué voy con esto? Que yo de la inspiración no voy a la colección. Después va a haber todo un trabajo que tiene que ver con esta matriz, con el desarrollo del producto, con la moldería, con las pruebas de calce, sale a producción y termina pasando lo que vamos a ver ahora, que es la colección de primavera-verano de estas diseñadoras, ¿sí? Arrancamos entonces un poco a analizar esta colección. Antes veían y les mostré este mood board inspiracional, y si recuerdan un poquito cómo era la usuaria, para entender un poco también la colección y analizarla más profundamente. En esta primera lámina, puse algunas palabras como para ir charlando, que también son, digamos, ciertas palabras que utilizamos mucho en lo que tiene que ver con colección de indumentaria, como ser silueta, largos modulares, recursos. Y después, determinadas particularidades que vamos a ver en esta colección, también puse entalle en cintura, accesorios, silueta, en este caso, aquel como una constante en la silueta recta, y el pantalón bagui, que es un pantalón que es de tendencia, y la diseñadora lo trae a esta colección. Entonces, para profundizar un poquito, cuando hablamos de silueta, hablamos de, digamos, las prendas en función del cuerpo, ¿sí? Cuando están las prendas más adheridas, serán entalladas, cuando la prenda está más recta, será una silueta recta, cuando las prendas son más curvas, será una silueta bombé, y cuando la silueta es más en trapecio, le llamamos silueta evas, ¿sí? Todas estas siluetas también hacen a una armado de colección. Yo cuando armo una colección, no voy a armar toda silueta recta, o toda silueta bombé, o toda silueta entallada, sino que dentro de ese armado, yo voy tomando esas decisiones. Bueno, sí, probablemente, no tengo todas esas siluetas dentro de la colección, o sí, va a depender mucho de mi usuaria y de la propuesta que yo quiera hacer. Pero en este caso, si nosotros analizamos, vamos a ver que hay en ciertos, en estos tres propuestas, se repite esta idea más de silueta recta, pero entallo con algún elemento. Por eso le llamamos a esos elementos, en este caso son accesorios, como ser un lazo o un cinto, pero también podríamos elegir para entallar, como se ve en la última imagen, la campera, es un cordón. Ese cordón nosotros le llamamos a bio. Son todos elementos o recursos que nosotros agregamos a esa colección para enriquecerla, y a su vez, en este caso, como quiere la diseñadora, mostrar entalla y cintura, y hacer una variación dentro de ese entalle. Es decir que, no siempre voy a mostrar el mismo entalle con el mismo recurso, sino que, o pongo un lazo, o pongo un cordón, o directamente a una silueta más entallada, y todo eso me va a permitir contar la misma idea, pero de distinta manera. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? Tenemos la instancia de chat, si quieren contar. Ahí pueden escribirnos. Y en caso de que tengan alguna duda, como no somos muchos, también tienen una opción de levantar la mano. Que van a ver ahí una, abajo, digamos, dentro de los indicadores, tienen un personaje, que tiene como una manito. Pueden apretar eso si quieren hacer alguna consulta, o si tienen alguna duda. ¿Sí? Si no, seguimos. O si no, me escriben y les voy contestando las consultas. Bien. Bueno, siguiendo con el análisis de esta colección, sí, ¿cuántas prendas por colección? En realidad depende muchísimo de la colección que quieran armar. Depende muchísimo también del costo, o mejor dicho, de la inversión que quieran hacer para esa colección. Y también depende mucho del usuario. hay muchas variables. Hay muchas variables. ¿Por qué? A ver, nosotros hoy estamos analizando una colección completa. O sea, la diseñadora pensó desde el collar hasta el calzado. ¿Sí? Pero, a ver, digamos, ahora está como esta tendencia de hacer como el monoproducto. Es decir, que yo podría tener, en el caso de los emprendedores, que también está muy de boa, esta idea de emprender, yo podría armar una colección que sea solo de suéteres, y mi colección sea solo de suéteres. Y, digamos, las variables dentro de las propuestas va a tener que ver con distintas, o sea, un cardigan, un sin manga, un suéter, escote redondo, un escote B, digamos, ahí voy a hacer las variables. Pero es, digamos, es una pregunta bastante amplia. Ahí sí quieren concreto, digo, me pasa esto, o tengo esta, o ahí sí lo podemos llegar a ir como focalizando para darles una respuesta más concreta. ¿Dónde buscamos las tendencias? Hay muchas páginas para buscar tendencias. Si ustedes googlean tendencias 2020 o 2021 van a aparecer. La herramienta más fácil y la del público conocimiento es Pinterest, ahí pueden sacar tendencias, pero después se van a ir dando cuenta que las tendencias, está bueno saber de esas tendencias, pero no dejemos de lado a la usuaria. Porque a veces puede pasar que por forzar una tendencia no estemos focalizando en lo que a mi usuaria le gusta. Por ejemplo, el Batik, ¿sí? Que si bien uno dice, el Batik está re de moda. Sí, pero por ahí mi usuaria no está muy acostumbrada a usar ese tipo de estampado porque le gusta más el estampado floral, porque le gusta más lo orgánico o por lo que sea. Bueno, ahí es donde digo que las tendencias ayudan un montón para elegir determinadas tendencias y sumarlas, pero ojo que esas tendencias siempre tienen que estar acorde al usuario que estamos queriendo, al que queremos llegar básicamente. Bueno, ahí Carolina comparte una página de Instagram. Sí, ahora, a ver, hay, googlean tendencias y salen por todos lados. Después hay páginas que son para tendencias, pero bueno, digamos, gratuitas. Pueden ir a Pinterest, pueden ir a esta página que dice Carolina también. Está bueno mirar las páginas de Vogue, Vogue.com. De hecho, esta colección que ustedes están viendo, todas estas imágenes se pueden bajar de Vogue, las bajé de Vogue para poder presentarlas hoy. Ahí se ven las colecciones de todos los diseñadores y ahí, a ver, antes les mostré las tendencias en paneles ya armados, pero ustedes podrían también analizar colecciones y ver, digamos, las tendencias en función de esa colección. Porque, a ver, nosotros hicimos el paso inicial, pero yo acá puedo hacer el paso inverso. Ver estas colecciones, qué tendencias se vienen, ¿sí? Entonces, yo como diseñador también podría analizar colecciones internacionales y empezar a bajar de esas colecciones las tendencias, ¿sí? Bueno, dicho esto, igual me pueden seguir consultando, avanzamos. Acá tenemos 4 propuestas, sigo con la misma colección, ¿no? Pero acá me interesaba abordar un poco lo que tiene que ver con una propuesta comercial y una propuesta de moda. Y tiene un poco que ver con lo que hablábamos de tendencias. A ver, dentro de mi colección, si yo tengo la posibilidad de armar una colección de varios productos, está bueno armar colecciones de productos más comerciales, que yo digo, bueno, este es mi caballito de batalla, porque es comercial, porque el colorido, no sé, blanco y negro no falla, porque tal es bote, por esto, por lo otro. Bien. Y por otro lado, las colecciones más de moda o esto que hablábamos antes de la tendencia, que si, bueno, voy a poner uno, es como más de moda, y por ahí tiene el color de moda, o ahora que se vienen las mangas con mucho volumen, bueno, pongo una prendita que tenga ese volumen para probar, a ver si a una usuaria le interesa ese tipo de producto. Y después algo que podríamos sumar, que acá no está, sería mi propuesta de vanguardia. Mi propuesta de vanguardia es algo que no tiene nadie, ¿sí? Que siempre va a salir de algún lado, pero ahí ya tiene que ver con una búsqueda como diseñador, en el caso de ser diseñador de autor, en donde tiene una búsqueda de algún patrón o alguna moldería muy específica, una transformación de una moldería, una camisa base, una rotación de un cuello, una exageración en una pieza de puño, cosas que son muy puntuales, que no son para todos, pero sí para estas marcas que por eso son más diseñador de autor, y que permiten este ítem distintivo, ¿sí? Que digo, ah, listo, este lo tengo solo yo, más que distintivo, o sea, si bien obviamente nos distingue, pero más de vanguardia. Cuando es solo yo, lo tengo, yo soy la primera que lo lancé. Después, esa vanguardia puede pasar a ser una tendencia y una moda, o puede quedarse ahí, es decir, lo busque, que lo descubran otros diseñadores y lo quieran copiar, entonces empieza a traducirse y a reproducirse, entonces por eso lo llamamos moda, o a su vez viene alguna tendencia, entonces lo traen algunos, esas vanguardias que nombro pueden transformarse o seguir en el tiempo como tales, como este producto que es solito y, a ver, tiene algún detalle, una tela, un color, ¿no? Digamos, tiene como ese ítem, esa particularidad. Entonces, ¿por qué en este caso yo traigo, analizando estos 4 propuestas, esta diferencia entre lo comercial y lo moda? Si nosotros analizamos lo que vemos, digamos, de estas 4 propuestas, el ítem o el conjunto que podríamos nombrar como comercial podría ser el jardinero, ¿sí? Que es un producto que si bien es moda también, es muy comercial, o sea, es un producto que yo, digamos, tiene mucha ocasión de uso, lo puedo transformar, lo puedo utilizar, lo puedo, depende de cómo lo combine, lo llevo a distintas, lo busqueo diferente, ahí es donde podría ser mi producto más comercial. ¿Y por qué hoy es mi producto más comercial? Porque el jardinero ya vino hace 2 o 3 temporadas. Si no lo hubiéramos visto en 2 o 3 temporadas anteriores, seguramente sería un producto más moda, porque algunos empiezan a traerlo. Hoy es un producto que las marcas, la mayoría de las marcas lo tienen. Ahora, analizando, siguiendo con este análisis, un producto de moda podría ser, por ejemplo, uno de los que se ve como mono, ¿sí? Como una mono prenda. Que ahí sí es un producto más de moda, porque si bien lo vemos en la calle, todavía no todos quieren mantener, digamos, este producto, porque aparte no es para todas las usuarias, no todas se animan. Entonces, ahí es donde está un poco la diferencia, ¿sí? Pensar, en mi producto que este no va a fallar, a ver, no tenemos la bola de cristal, pero digo, dentro de lo que uno pueda analizar de la colección, en este proceso de desarrollo o de armado de colección, podemos tener como esas alertas de ver cuál va a ser mi producto comercial, cuál va a ser mi moda, digamos, cómo para empezar a trabajar. Y digo más, si yo tengo bien previsto cuál va a ser esa diferencia, yo puedo apuntar a un mayor volumen en un producto comercial que un producto de moda, ¿sí? Bien, seguimos. Para cerrar un poquito la colección esta del verano, por último, analizando esta última pasada, algo que no les dije antes, pero lo vamos a traer ahora en la próxima colección que vamos a analizar, tiene que ver un poco, miren cómo son las pasadas, ¿no? Cómo arrancó la diseñadora mostrando su pasado y cómo terminó. Si yo tengo la posibilidad de armar una colección y no solo armarla, sino que después mostrarla en pasarela, es muy lindo contar una historia ya desde la propuesta del color. Cómo cuento los colores claros y termino con los oscuros, que eso también muchas veces me lleva a distintas ocasiones de uso. Entonces, yo voy contando una propuesta más de una, una propuesta más tarde o más versátil y después acá en estas últimas propuestas que paso de lo versátil a más noche. Bueno, ahí está bueno también cómo yo cuento mi colección. Si tuviera, si no tengo la posibilidad de armar una colección en pasarela, pero la tengo colgada en un perchero, también muchas veces tenemos la posibilidad de elegir de colgar por tipología, digo, todas las camisas juntas, todas las remeras juntas, todos los pantalones juntas, o si bien también se podría colgar por color. Si eso también son decisiones como diseñadores, a su vez un poco tienen que ver con la usuaria, ¿no? Todo siempre, por más de que no crean que están así, va a estar conectado con mi usuaria. Cuando mi usuaria entra, ¿qué hace? ¿Sí? Está buenísimo ver los movimientos. Busca el color, busca una tipología, le gustan mucho las camisas, entonces le voy a poner todas las camisas juntas para que las pueda elegir. Bueno, todo eso está bueno como ir analizándolo. Entonces, para cerrar esto que les muestro en pantalla, luego una nueva mirada que tiene que ver con esta propuesta distintiva. En este caso, la propuesta distintiva es algo que se va a mantener en el tiempo dentro de las colecciones como diseñadores. En el caso de Isabel Marant, Isabel Marant siempre va a usar alguna particularidad o algún producto que tenga cuero. Porque ya desde el inicio de su colección y con esta imagen de la femineidad, pero a su vez está mirada como más de una mujer que se sube una moto, entonces está como conectado y siempre algún producto de cuero va a traer. Entonces, acá, si yo analizo el producto distintivo de la diseñadora, sería, en este caso, el mono todo de cuero. ¿Sí? Que son sutilezas que por ahí en alguna colección, en una colección de verano, va a ser muy difícil traer el cuero como protagonista por una cuestión de ocasión de uso y de temporada y del calor, obviamente. Después van a ver en la próxima temporada que vamos a analizar de invierno, cómo puedo, digamos, porque la temporada me lo permite, traigo más producto de cuero que está más relacionado con este producto distintivo de la diseñadora. Cuando hablo de distintivo, hablamos de la materialidad en este caso, como ser el cuero y también por ahí determinados recursos o determinadas maneras de proponer de la diseñadora que también hacen a su distinción. ¿Sí? Siempre va a mostrar de alguna manera u otra propuestas femeninas. Entonces, ahí es donde está el distintivo. Si yo voy a comprarme un producto de Isabel Marant, voy a buscar dentro de sus propuestas que siempre se luzca de alguna u otra manera la figura femenina sin caer en la obviedad, sin caer en el mostrar de más, siempre en la sutileza, pero dentro de esa sutileza está su propuesta de femenidad. Y por último, acá una introducción y después la vamos a traer más al final de la charla. Vamos a hablar un poquito de las constantes y las variables dentro del armado de colección. Esto también lleva a hablar de colecciones de baja complejidad y de alta complejidad. Lo traigo ahora resumidamente, tiene que ver con los elementos que yo voy a tener como constantes dentro del armado de colección y los elementos en los que voy a variar dentro del armado de colección. Cuantas más constantes tenga va a permitir una lectura más obvia de colección. Cuantas más variables tenga puedo correr ese riesgo, pero también tengo otras virtudes o desventajas y desventajas dentro de esta mirada que las vamos a profundizar más adelante. Y esto que nombra bajo que tiene que ver con las colecciones de baja o alta complejidad tiene que ver un poco con esto. Las colecciones de baja complejidad en general están más conectadas con las constantes y las colecciones de alta complejidad están más conectadas con las variables. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda? Seguimos. Bueno, vuelvo a traer un poco la palabra inspiración porque ya analizamos la colección de Isabel Marant de el verano. Y ahora vamos a analizar la colección del invierno y vamos a profundizar un poquito más. ¿Por qué me interesa que hoy se lleven este análisis? ¿Por qué la profe me trajo hoy esto? Cuando estoy iniciando en esta hermosa carrera de diseñadora y desconozco de un montón de herramientas para poder armar una colección, es interesante analizar la colección de otro. Por eso insisto mucho con esto. Ver cómo se mueve la colección de otro. De hecho, me encantaría que se lleven de esta charla y se empiecen a analizar todas las colecciones de todos los diseñadores nacionales, internacionales. Pero está bueno empezar a entender el modus operandum de la diseñadora. Esto que hablamos un poco antes, las siluetas, los recursos, qué elementos repite, qué elementos varía, cuál es la paleta de color, si siempre usa negro, si no. Bueno, todo eso a ustedes les va a dar un montón de herramientas para que el día de mañana decen, bueno, a ver, yo quiero hacer esto, a mí me interesa esto, mi usuaria es así, entonces por ahí el negro lo voy a tener como una constante dentro de todas mis colecciones o porque es un básico, porque no pasa de moda. O no, mi usuaria no usa negro, no voy a usar, bueno, todo eso está buenísimo entenderlo una vez que tengo como estas herramientas que hoy vamos a ver de cómo trabaja otra diseñadora. Entonces, ya analizamos la colección de verano, ahora vamos a analizar la colección de invierno. En este caso traje 3 tendencias, volvemos un poco a lo mismo. Acá son 3 tendencias que se bajaron, puede haber varias más, pero bueno, de las áreas que hay dentro, digamos, que se van a presentar en el invierno, o sea, ella ya presentó su colección de invierno, nosotros, o sea, siempre estamos más atrasados, depende de cómo lo miremos. Con lo cual, esto es lo que se viene para el invierno que viene, ¿sí? En este caso, vamos a adentrarnos un poquito más, la primera tendencia se le llama New Classic, que está más conectada con lo que tiene que ver con las sastrería clásica, con siluetas muy clásicas, con esta mirada de la sastrería un poco más andrógena, si se quiere, o masculina. Estos elementos o estas telas que se mantienen en el tiempo, que no pasan de moda, como un cuadrille, como un pie de pul, como esas telas, digamos, que son como, sí, que están siempre en boga. Después, la otra tendencia, que se le llama Fine Lines, tiene más que ver con, en este caso, con las estampas, con estampas muy limpias, con estampas muy depuradas, por ahí hay dos colores, digamos, una situación bastante, o sea, que por ahí si yo lo miro desde lejos es un liso, pero si me acerco, empiezo a ver que tiene una propuesta de estampado, y que a su vez, insisto, son, digamos, líneas muy sutiles, pero que hablan ya de un estampado. Y en la última tendencia, que se le llama Eclectic Nomad, ahí tiene más que ver con la diseñadora. Si bien es una tendencia que está, que se va a presentar, digamos, en el invierno que viene, la diseñadora tomaría sí o sí esta tendencia porque está muy arreglada con su imagen. También en todas sus colecciones trae estampados más bien étnicos o eclécticos, entonces, trabaja un poco con esas variables que también la hacen distintiva y que hacen, que hablan de sus particularidades y su distintivo como diseñadora. Bien, seguimos. Acá traigo dos tendencias más. Esta tendencia que está más conectado con el estar en casa, con prendas cómodas, con prendas sueltas, con determinados materiales de algodón, materiales más nobles, más confortables. Y después, una última tendencia, que esta es del verano, pero también se sigue trayendo para el invierno, que tiene que ver un poco con el trench, con la reformulación del trench, con volver al clásico, pero por ahí con algún elemento reformulado. Estas tipologías tipo camisa, camisaco, con lazo, sin lazo, con bolsillos plaqué, también están esa tendencia. Y, insisto, traigo un poco estas tendencias, que se van a ver, ya algunas se están viendo, pero también se van a ver en invierno, porque son las que después vamos a adentrarnos en la colección de, estamos analizando ahora, del invierno, de la misma diseñadora. Acá les muestro como una pasada rápida de toda esa colección, que antes la vimos, digamos, esto que les contaba de la particularidad de contar una historia a través del color. Acá la pueden ver, después la vamos a ver más en grande, pero para que ahora puedan ver cómo arranca de los blancos crudos y termina en el negro. O sea, que hablando un poco de lo distintivo de la diseñadora, también podríamos hablar de que en dos colecciones, o casualidad, hace lo mismo, con lo cual podría hablar de esta particularidad, que la diseñadora, digamos, a lo largo de sus colecciones, lo hace de esta manera. Igual, insisto, las invito por ahí a mirar otras colecciones que pueden después chequear si esto realmente es así, o que se perciben en las dos colecciones anteriores. Se los dejo ahí como incógnita. Bueno, y acá vemos un poco también la paleta de colores, como parte de los colores también más neutros, colores si quieren un poco más clásicos, y después va adentrándose en los colores un poco más oscuros, más fríos, que están conectados con esta colección y con el final de, un poco con las tendencias, y con esta colección de ella, que mantiene también el negro, pero incorpora el petróleo. Bien. Como hablamos antes, moda tendencia, acá volvemos a traer un poco las imágenes de las primeras pasadas de esta colección, de esta pasarela, de la diseñadora, pero en este caso, si las invito, si alguna se anima, abrir micrófono, levantan la mano, así las habilito el micro, o sea, pueden habilitar micrófono, para que no se pisen, y a ver qué pueden analizar dentro de estas imágenes, qué es moda, qué es tendencia. No se puede habilitar el micrófono de los participantes. Ay, perdón, perdón, no sabía, no sabía. Bien, entonces, las invito por chat. ¿Qué es lo que ven, digamos, dentro de la colección? Moda, tendencia, como para empezar a entender un poco de qué se trata. A ver, yo les tiro una, después a una, si se anima, me voy a sumar. En este caso, vemos la piel, ¿no? Que es un elemento que lo traemos de invierno. Muy bien, ahí, obras de los 80, perfecto, muy tendencia, empezar a entallar en cintura, muy bien. La piel, también es una moda y una tensa, que no nos queremos desplegar, ¿sí? O sea, eso está bueno como materialidad. Acordémonos que cuando hablamos de tendencia, siempre vamos a tener como estos tres pilares que ahora los vamos a ver más adelante y vamos más para llegar a la conclusión. Color, morfología y textura, con lo cual, en este caso, la piel entregaría como textura. Los estampados, bien. Puntualicemos un poquito más lo que es estampado. Estampados, por lo que ves, en estampado en general o algún estampado en particular que veas de esta diseñadora. No les tiro otra mientras tanto. La tipología poncho, que la vemos en la imagen número uno, eso también va a ser, en cuanto a pensar en las tipologías, es una tipología muy de tendencia que ya empezó la temporada pasada, o sea, en esta temporada de invierno que estamos dejando y se va, se vuelve a traer al invierno 21. Dos conjuntos, el mismo estampado, al ser similar. Ok. Sí, y abuela, ahí estás hablando más dentro de la colección de la diseñadora. Yo hablo más en rasgos generales, o sea, ¿qué veo en general? Sacando la mirada de la diseñadora, que ahora vamos a ir ahí, está muy bien. ¿Qué es lo que veo de esta diseñadora que se traduce en moda y tendencia? Es decir, que así como lo hace, lo propone esta diseñadora, también seguramente, bueno, también podemos iniciar la colección de anteriores, porque como dije, ya se vio, decíamos esto del poncho, de las pieles, colores neutros, perfecto, el pantalón, eye clothes, perfecto, muy bien. Y también, volviendo un poco a lo que proponía Paula de los estampados, bueno, acá vemos la polaridad del estampado, de que también la diseñadora trae esos estampados, algo que también si quieren, pueden hacer zoom, tienen la posibilidad de hacer zoom para ver los detalles, estos estampados que es, en este caso, la diseñadora propone un estampado medio floral, pero a su vez tiene esta idea como más de otoñal, si se quiere, que es muy interesante, pero eso son ya más particularidades de la propuesta de la diseñadora. Bueno, me encantó esto que dijeron también del cinturón, el cinturón es un accesorio, pero también pasa a ser un elemento muy protagonista dentro de estas colecciones en cuanto a las tendencias, ¿no? Bueno, seguimos. Sí, el estampado pequeño, perfecto. Bueno, algo que empezamos a nombrar, pero quiero profundizar un poquito, tiene que ver con las tipologías. ¿Alguna escuchó hablar de lo que tiene que ver, o sea, igual antes las nombré, pero bueno, para profundizar, ¿no? Es una tipología. Una tipología son estas prendas que nosotros decidimos dentro de la colección. Cuando hablamos de tipología, hablamos de saco, hablamos de camisa, hablamos de remera, de pantalón, de suéter, de vestidos, y todos esos ítems son tipologías, y estas tipologías puede ser que dentro de una colección estén todos, digamos, haya gran variedad de tipologías, o depende de esta colección, o como hablábamos antes, si yo tengo un emprendimiento donde hago solo suéter, bueno, obviamente mi tipología reina va a ser el suéter y después sus variables. Pero es interesante entender un poco este ítem porque después, inclusive, si ustedes tienen la posibilidad después de ver las colecciones, entiendo a ver cuántas camisas hace, cuántos suéteres, cuántos sacos, vuelvo a conectarlo nuevamente con el tema de la usuaria, por ahí la usuaria, digamos, no usa sastrería, entonces no va a hacer falta trabajar la sastrería, o sí, o usa mucho suéter, o le gustan los vestidos, o se le gustan las faldas, bueno, entonces todo eso también va a ir marcando mi colección. Sumo un ítem más que tiene que ver con el rubro, ¿sí? Ya hablamos de tipologías, hablamos de recursos, hablamos de, ahora, de rubro. ¿Por qué traigo el rubro? Cuando yo hago una colección, yo puedo pensar, primero en dos grandes universos, el universo del Petaporté, el universo de, el, 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 el universo del Petaporté, Callo Albuera, y el universo de, eh, alta costura, ¿sí? Dentro de esos grandes universos, yo después puedo introducirme en los rubros, yo puedo hablar del rubro sastrería, ¿sí? Una marca que sea fuerte en sastrería. Puedo hablar del rubro deportivo, ¿sí? Entonces, tengo elementos deportivos, ¿puedo hacer un mix? Puedo tener dentro de mi propuesta un mix entre el rubro deportivo y sastrero, de hecho, también todavía está esta tendencia de, me pongo una zapatilla con un pantalón sastrero, con un saco, con un buzo y un pantalón pinzado, a ver, un poco también como para entender el rubro y cómo lo adapto a las tendencias y cómo lo conecto y cómo los mezclo, si es que los quiero mezclar o no. Bueno, acá traemos entonces un nuevo, digamos, esta palabra que también es muy fuerte, que tiene que ver con el rubro. Artesanal o industrializado. A ver, puede haber marcas, que no son en general marcas muy grandes, que trabajan con determinados detalles a mano, como bordados a mano, como, digamos, algún producto que sea a mano, sí. Lo industrializado, obviamente, cuando tengo muchas cantidades, no puedo trabajar detalles a mano porque no me va a dar, digamos, no me va a dar la gente, básicamente. Pero sí, eso, digamos, no tiene que tanto que ver con el rubro, sino con una decisión en cuanto al tipo de producto que voy a hacer, si va a ser masivo o no, y en función de eso decidir, bueno, si hago industrializado o si hago una parte de una parte, es decir, una camisa la puedo mandar a un proveedor que tenga, digamos, un taller grande, o no, o se la mando a una muestrista o una, que sea, digamos, que sea un producto mucho más diferenciado. Por ejemplo, los vestidos de novia, que está la modelista, el diseñador, es todo mucho más a mano, a mano desde el desarrollo de la moldería, desde las pruebas de calce, desde eliminaciones. A ver, todo eso también me habla del tipo de producto que yo estoy elaborando y para quién lo elabora. Bien. Línea ecológica. En realidad, eso tiene que ver con, a ver, es otra tendencia que por ahí hoy, más que una tendencia, es una búsqueda ya como, como en el universo que vivimos, de trabajar con todo lo que tiene que ver con lo sustentable. Pero bueno, ahí es otro capítulo, otra charla, otro workshop, porque da para largo. Pero sí, digamos, eso por ahí tiene que ver, desde la decisión del inicio de tu colección. cuando vos investigás, o sea, cuando hablamos de investigación en el inicio, nosotros investigamos toda la parte de lo que serían las tendencias, pero también vamos a ver en el mercado, qué tela sale en el mercado, qué me interesa, qué no, qué tomo, qué dejo. Digamos, la metodología va a ser siempre la misma en cada instancia que nosotros abordemos. Pero en el caso de lo ecológico, por ejemplo, yo podría decir, bueno, voy a trabajar con proveedores que tengan textiles o que trabajen con productos sustentables, con telas ecológicas, con telas que estén cuidadas desde el inicio del armado, del hilado, hasta el tejido y el teñido. Bueno, podríamos hacer todo ese camino también. Y ese camino también podría hablar de mi usuario y podría hablar también de mi identidad como marca. No vamos a entrar en la identidad, pero también hablamos un poco de eso, ¿no? Todo en un punto está conectado. Bueno, sigo. Escotes. Ahora estamos profundizando, antes hicimos un análisis global de la colección de verano, ahora estamos profundizando en esta colección para adentrarnos un poquito en estos recursos que utiliza hoy esta diseñadora y que nosotros podríamos utilizar como diseñadores a la hora de armar una colección. Si yo digo, bueno, mi colección voy a poner todos escote B, probablemente hable un poco de esta constante que decíamos, pero va a ser, digamos, va a ser, llegar un momento que va a ser tan repetitivo que como que no voy a ver ninguna novedad. Por eso es interesante cuando yo hago el análisis, es decir, bueno, a ver, va a ser un escote B, un escote, bueno, en este caso estamos analizando colección de invierno, con lo cual va a haber cuellos polera, semipolera, va a ser escote redondo, bueno, todo eso también, ya adentrándonos, y haciendo cada vez más en detalle el armado de colección. Vamos a tener dentro de mi análisis, dentro de las decisiones, lo que nos gustaría tomar o hacer, bueno, este tema de los escotes. Esto también desprende simetría y asimetría, que se ve en el último ítem abajo a la izquierda, en donde yo tengo un vestido que tiene un hombre descubierto, que esto conecta con la tendencia, pero a su vez habla de un escote. Entonces, después será, bueno, lo mismo, la decisión como diseñador es decir, bueno, yo voy a tomar esta tendencia, voy a utilizar este escote, o no, me voy a ir más por los escotes más clásicos, o más comerciales, o lo que me interese más abordar, en función de esas decisiones, que yo voy tomando para el armado de la colección. Bien. Largos modulares. Acá traemos otra herramienta interesante para trabajar. Cuando hablo de largos modulares, hablo del largo de la prenda de la tipología que yo voy a decidir dentro de mi colección. Yo podría decidir, bueno, voy a tener 3 largos modulares, un largo modular debajo de la cola, un 7 octavos, un a tobillo, o podría decir, no, van a ser todos a tobillo, podría ser, bueno, eso también son decisiones de diseño y son herramientas y recursos que yo utilizo para el armado de mi colección. En este caso, y volviendo a analizar un poco la diseñadora, nosotros vemos que el largo modular, las 2 propuestas de arriba, tiene esta constante del largo modular debajo de la cola. Esto habla un poco también de la femineidad, de la propuesta que es una constante como diseñadora. Entonces, muestro una pieza, digamos en este caso son 2 vestidos, pero muestro bastante las piernas y muestro como ese detalle y ese look femenino que quiero. Y en la parte de abajo tenemos como propuestas de vestidos y faldas y pantalón que también respetan en mayor o menor medida el mismo largo modular. Entonces, insisto, acá este es otro elemento dentro de mi colección que yo voy a empezar a decidir y a elegir y a pensar y llevarlo a la conciencia de lo que voy a hacer dentro de mi colección. Es decir, que yo puedo, por un lado dijimos, pienso el rubro, pienso los escotes, pienso los largos modulares. Y todo esto me va a ir del macro que yo tenía antes de decir, uy, ¿por dónde empiezo? Empiezo a segmentar. Bueno, voy a usar este largo, voy a usar este color, voy a usar esta tela y empiezo a achicar todas esas posibilidades. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, claramente este armado de colección, pero un armado de colección muy concreto, muy definido, muy pensado, muy buscado y que no sea, bueno, agarro esto, lo vi de un lado, me gustó, lo copio, sino que tratar en la medida de lo posible de darle nuestra impronta. Por más chiquita que sea, bajé 3 centímetros el escote, lo hice más ancho, le hice una vueltita, le puse un moño más grande, exageré esto, bueno, todo eso, que puede ser o mucho o poco, va a ser esa sutileza, ese detalle y ese distintivo como diseñadores. Bien. Estamos entrando un poquito en el final de toda esta charla. La idea es hacer como un breve resumen, resumen, entender un poquito estos pilares para el armado de colección que son fundamentales, ¿sí? Los fuimos viendo en este análisis y me interesa como traerlos y tenerlos bien en, digamos, conscientes para poder, como decía antes, tomar buenas decisiones a la hora de armar mi colección. Los 3 pilares fundamentales van a ser el color, la morfología o silueta y textura o materia prima, ¿sí? Cuando hablo de morfología o silueta, ya hablamos de silueta, hablamos de las distintas siluetas que tienen que ver con, obviamente, con la marco, con cuánto, digamos, marco el cuerpo o no, pero también las morfologías que tienen que ver también con estructuras, con recursos, con recortes, y eso también es morfología, es estructura también, y habla de mi colección. Y, por último, lo que llamamos texturas o materia prima, ¿sí? En ambos casos, o sea, texturas que hablábamos de las telas, de, bueno, como vimos la piel, vimos el cuero, vimos, bueno, las telas, no sé, un denim, una gabardina, un poplín, bueno, todo eso que llamamos tela o textura, y también materia prima, pero en materia prima sumamos esto que nombrábamos antes, que tiene que ver con los avíos, los elementos que nosotros vamos a incorporar para armar esa colección. Un determinado botón para una camisa, un determinado broche, un determinado cierre, bueno, todos esos elementos, bueno, si broches son nombre, si quiero hacer una campera de cuero, por ejemplo, las tachas, bueno, las tachas también son avíos, todos esos elementos también van a sumar y van a ser a mi colección, ¿sí? Entonces, en esta instancia yo digo, bueno, listo, arranco mi colección, bueno, van a ser esta paleta de color, mi búsqueda, hice un recorrido por todos los proveedores, me voy a quedar con esta tela, esta tela, esta tela, las siluetas, bueno, ya analicé a mi usuaria, tengo esta silueta, voy a usar la silueta recta, bombeo, vacío, no, y después estos elementos, bueno, me fui a los proveedores de avíos y voy a buscar este cierre, este botón, bueno, a veces es un antes o a veces empiezo por la tipología, por decirlo, una camisa y termino cerrando con el botón, bueno, me falta un botón para esta camisa, voy y busco la particularidad para esa camisa. Pero un poco es esa idea, ¿no? De segmentar estos tres pilares, como tenerlos bien presentes para poder armar mi colección y estar como ordenada a la hora de poder armarla. Bien. Entonces, volviendo un poco con la colección que habíamos analizado, acá vemos esta paleta de color, vemos el blanco, el negro, los colores neutros que ya los nombramos, vemos una paleta de fríos, y los fríos en general están más conectados con las colecciones de invierno, con el petróleo y el azul, que también son muy tendencia. A ver, la diseñadora también podría haber elegido, no sé, un rojo, no sé, un rojo bastante saturado, no sé, un naranja, podría haber elegido un millón de colores, pero se quedó con, a ver, obviamente si después vamos al detalle, podría haber un colorido más, pero en general, esta es la paleta que eligió. También tenemos un lila, que no sé si se llega a apreciar del todo, pero el lila también, es un color que ya está en la calle, y que va a continuar para el invierno. Entonces, todos esos son, bueno, listo, me quedo con esta paleta de color. En el caso de esta diseñadora, que hice una colección grande, como verán, son muchos colores. Cuando tengo una colección más pequeña, por eso es importante ser mucho más estratégicos a la hora de tomar esa decisión. Es decir, bueno, blanco, negro no falla, o más del blanco voy a poner un crudo, que a veces por ahí se mimetizan, y digo, bueno, listo, en vez de blanco pongo crudo, o no, me interesa poner los dos colores, y después, alguno o dos colores de moda. Ya con eso, cuando tengo una colección chiquita, me cierra como para poder mostrar algo que, como nombrábamos antes, que hablábamos de moda y hablábamos de tendencia, y hablábamos de la, digamos, sí, de lo comercial, acá lo llevamos de nuevo al color. O sea, mi color comercial, mi color de moda, mi color tendencia, bueno, entonces puedo jugar un poco también desde la elección del color, teniendo esa misma mirada, ¿sí? A veces funciona, a veces no, por eso es importante también ir testeando. En general, cuando quiero usar un color muy de moda, y no estoy muy segura de poder, de cómo va a ser la repercusión, bueno, probar en menor cantidad, así como decíamos, de probar un producto de moda, en menor columen, acá sería un poco lo mismo, pero bueno, son todas esas decisiones, como yo digo, estratégicas para lograr un producto diferenciado, con algo de moda, para su vez tener estas herramientas. Siempre y cuando pensemos en un producto comercial, y un producto que queramos, que tenga algún, algún, algún ítem, que por ahí puede ser atraído desde el color, en este caso, que sea que llame la atención, por ahí por lo clásico, ¿no? Decía, ay, mira, necesito una prenda negra, bueno, por ahí te encuentran por ahí, o no, o por ahí te buscan por un producto de cinturón, pero está bueno tener un poquito de todo. Bien. Acá vamos a traer más detalladamente lo que antes nombramos con el tema de silueta. Como les decía antes, hay varias siluetas que nosotros podemos analizar. Si nosotros vemos la imagen de la primera, digamos, de izquierda a derecha, vamos a ver una silueta recta, más bien se nota, más que nada, en la pieza superior, desetapado. En la imagen que sigue, que es un vestido tejido, en color gris, ahí se puede ver bien una silueta entallada, pero a su vez tiene unas mangas con volumen, que era un poco lo que nombrábamos antes, que tiene que ver con la tendencia. En este caso, en este vestido gris, nosotros podríamos hablar de que esa silueta es una silueta combinada, porque dentro de una misma tipología, que es la tipología vestido, yo estoy, por un lado proponiendo una silueta entallada, y por otro lado proponiendo una silueta con bombé. Entonces, tengo esa silueta combinada. Línea B, hombros anchos, angosto, hacia abajo. Sí, también, a ver, acá, en realidad, se conecta un poco con la, con el que le llamaban la silueta avispa, pero en este caso particular, está bien lo que vos nombrás, vamos a centrar el tema de los hombros, pero ahí vas más conectado con un recurso, como diseñadores, y trayendo un poco la tendencia, que con silueta. La análisis de silueta es mucho más simple, es, ¿cómo entallo yo el cuerpo? Y entonces, por eso hablo de entalle en cintura, o sea, de ese vestido que es entallado, y la manga bombé. Sí, por eso, para concluir el caso, en esta tipología, convive unas, o sea, dos siluetas, por eso hablamos de siluetas combinadas. La imagen que se ve abajo, que es como una camisa y un pantalón, hay una sutileza en ese pantalón de una silueta bombé, pero es muy sutil, no llega a ser del todo. Cuando es bombé, digamos, cuando lo podemos percibir fácilmente como bombé, es cuando es una silueta medio balón, que es más como curva, ¿sí? Y después entalla en el final. En el caso de ese pantalón, se ve esa sutileza, a veces la silueta está alterada por el tipo de tela, si la tela tiene mucha caída, yo por ahí por molde hice un pantalón hiperenglobado, pero después cuando utilizo una gasa para hacer ese pantalón, o una tela muy liviana, bueno, se va a caer. Entonces, esa forma que yo generé en la instancia de moldería, por ahí no se va a ver tan reflejada. Así y todo, digamos, la búsqueda fue de esa silueta. Después la imagen, la cuarta imagen que le sigue, que es, parecería ser como un vestido, pero en realidad es una falda con un topo, una blusa, ahí también tenemos lo que les contaba antes. La falda en este caso es una falda de base, si ustedes se imaginan esa falda, tienen la posibilidad de ampliarla, de agarrarla con las manos, ampliarla y armar realmente una imagen trapecio. Sin embargo, por el tipo de caída, que en este caso es una tela muy liviana, queda como entallada, y parecería ser que está entallada el cuerpo. Pero si yo pienso en la silueta, es justamente en el molde, como decíamos antes, parte de una silueta de base. Y en el último ítem, bueno, ahí vemos un poco un mix, ¿no? También de un pantalón, una calza que es hiper entallada, y en la parte superior, top también, blusa o chaqueta, ¿sí? Que tiene como esta silueta más bien recta, que por ahí por la propia caída de la pieza, hace como un, digamos, un buche, pero en realidad, si yo tengo que analizar propiamente la silueta, va a ser una silueta recta, ¿sí? A ver, ustedes podrían de manera intuitiva armar una colección sin entender un poco de siluetas, pero la realidad es que también vuelvo a lo mismo, la silueta se conecta un poco con el usuario. Entonces, si mi usuaria es una usuaria muy femenina, que le gusta, digamos, los detalles, un poco el cuerpo, bueno, por ahí le va a interesar que yo le proponga siluetas más bien entalladas, que mostren más las culaturas del cuerpo, ¿sí? Un poco, siempre voy a traer a la usuaria, porque es la que nos va a hacer como la alarma o la lucecita ahí siempre encendida, de decir, bueno, esto sí puede ir, esto no, por eso está bueno nunca dejar de lado a nuestra clienta, a nuestra usuaria. Bien. Y para analizar más en profundidad un poco las texturas, volviendo a esta colección que estábamos viendo y pensando en estos tres pilares, ya hablamos del color, ya hablamos de la morfología o silueta, acá traemos las texturas, las texturas, si me interesaba hacer un zoom de esta colección, para que vean también la versatilidad. A ver, si en el león de esta colección tiene muchas constantes, en lo que tiene que ver con las tipologías, que la diseñadora elige, son tipologías muy similares, estas chaquetas o estas mangas son similares, en la primera imagen mostró una chaqueta abierta, después hay una chaqueta similar cerrada, en la última imagen a la derecha, en color azul estampada, pero la cierra y le pone un cinto, entonces como la misma tipología, yo la muestro diferente y la cambio, pero en realidad es la misma, eso es como, también, le quebró un poco la estrategia como diseñadores. Bueno, y también se ve perfectamente el tema de, un poco de las tendencias, estas texturas, estos estampados que hablábamos antes, y acá hice para que se vean más en detalle los estampados, pero estos estampados florales, estos estampados un poquito más geométricos, que se ven en la última imagen a la derecha, esto es lo que tiene que ver propiamente con estampados, que se incluyen dentro de lo que hablamos de textura, textura es todo, textura es estampado, textura es un material que al tacto tiene, tiene pelo o lo puedo, digamos, tocar y tiene algún relieve, o también textura es una tela, por eso llamamos, no sé, una tela de un suéter, un jersey, una gabardina, todo es tela, textura, materia prima para poder armarnos la colección. En el caso de abajo, ven que hay un, también hay como una especie de suéter que tiene como este dibujo en triángulo, acá aparece un poco el tema del bordado del que hablábamos. Seguramente, y un poco lo conecto con una de ustedes que hablaba de esto de artesanal e industrial, nosotros podríamos, si tuviéramos una colección medianamente, mediana, ni muy chica ni muy grande, podríamos tomarnos como la licencia de decir, bueno, voy a armar uno o dos productos con bordados a mano, como muy distintivos, como un producto premium, que yo dentro de mi colección puedo tener, yo podría decirles que ese que vemos ahí en pantalla podría ser uno. Eso, una posibilidad es haberlo armado en toda mano, punta, o sea, canutillo por canutillo, unirlo y después armar todo eso. Ahí la diseñadora encontró un material, porque afuera hay infinidad de posibilidades, de algún material así como distintivo, pero me atrevería a decir que no, que ella armó su propio textil con este bordado a mano y que hace la diferencia. Que habla un poco de lo que hablábamos antes de darle como importancia a los hombros, después armo como esta situación medio triangular para acentuar esa idea, a su vez le doy un agregado de un volumen y una textura que me permite también generar o terminar de redondear la idea, en donde hago mi producto distintivo, hay algo de moda, hay algo de lo artesanal que está conectado con la diseñadora, el negro que también siempre aparece en la diseñadora, entonces ahí es un producto que está, por donde lo mires, muy concreto y muy pensado, es decir, si esto es de Sabal Marán, no tengo duda. Y en la imagen de al lado vuelve a aparecer el tema del cuero, que se acuerdan que hablábamos que también es otro material y otros productos distintivos dentro de la diseñadora, pero en este caso trabaja con recortes, trabaja como si fuera un pseudo estampado, porque en realidad es un material, digamos, que puede parecer como un patchwork, o si no directamente, por ahí el material ya está hecho de esta manera, también se me ocurre que podría ser un estampado, o sea, parezca un cuero, pero puede ser un estampado craquelado, a ver, de ahí, el armado y el detalle de esto, bueno, puede tener como sus variables, pero me parece como interesante, me parece que también habla de esta diseñadora, se incorpora como textura, como un distintivo, como algo que es de la diseñadora, y a su vez le da como un twist, como una vuelta de rosca. Y acá, bueno, dentro de lo que es textura, también vemos, no está nombrado acá, pero lo incorporamos, el tema de los accesorios, que lo nombramos antes, del cinto, del elemento como protagonista, de accesorios, que lo volvemos a traer, y que son grandes aliados, dentro de este armado de colección. Bien, ¿hasta acá alguna duda? Mientras sigo con la próxima imagen, estábamos cerrando, un poquito este, este workshop, la idea, como les decía antes, era contarles, y que se lleven, este análisis de colección, para que tengan ciertas herramientas, y estos elementos, para poder, lograr una colección, y tener como, como una mirada, mucho más, concreta, y mucho más estudiada, a la hora de armar esto. Y como para redondear, un poco, y lo que hablábamos antes, en cuanto a estas variables, y constantes, para este armado de colección, está bueno pensar un poco, en las ventajas, y las desventajas, ¿no? De cuando yo pienso una colección, con muchas variables, o cuando pienso una colección, con muchas constantes. Si pienso, entonces, dentro de mis variables, si yo pienso una colección, digo, bueno, voy a hacer muchas variables, de cuello, voy a tener amplia propuesta, de colores, voy a tener muchos textiles, voy a tener siluetas, y largos modulares, muy distintos, para hacer accesos, prendas centrales, corridos, delanteros, traseros, bueno, voy a empezar como a trabajar mucho, desde la variabilidad, y de los recursos, que voy a ir modificando, a lo largo de esa colección, vamos a tener una gran ventaja, y es que, me va a generar novedad, voy a decir, ah, no, está buenísimo, mirá, uy, acá pasa una cosa, acá pasa otra, mirá, acá puso un cierre, acá puso un broche, acá puso botón, y acá, bueno, va a tener mucha, mucha, mucha sorpresa también, porque va a ser como, algo nuevo, como para ver, pero, desde esa sorpresa también, como esas pequeñas desventajas, ¿cuál es una de esas desventajas? Yo voy a tener una mayor inversión, para generar esa colección, esa mayor inversión, va a tener que, bueno, va a tener que hacer muchísimas más propuestas de moldería, va a tener que hacer muchas más propuestas de cambios, de largos modulares, de, de accesos, de movimientos de pinzas, de, bueno, una cabeza con cuello, común, sin cuello, cuello mao, le saco el cuello, todo eso hace a un cambio, de moltería, a un nuevo desarrollo, a una nueva búsqueda, lo mismo con las materias primas, si yo quiero hacer muchas variables, bueno, voy a tener que comprar muchos materiales, voy a tener que comprar muchas telas diferentes, para poder mostrar ese mix, esa diferenciación, esa, esa, esa novedad, y esa sorpresa, y también, corremos con la, con, con, con el riesgo de que no se lea como una colección, que yo por ahí vea tantas cosas diferentes, que yo digo, pero pará, esto es una colección, o tengo, no sé, una camisa, está diferente, un rayado, un círculo, un, bueno, entonces, ahí son los riesgos, nosotros correríamos, si, hiciéramos una colección, en donde las variables, serían nuestra mayor, definición, es decir, tengo muchas, muchas propuestas, mucha diferencia, mucho producto, pero creo que para, eh, lo más importante hoy, podría ser en eso, en la impresión que a mí me daría, hacer todo este abanico de, de, de varias. No tiene que haber alguna prenda, que se use siempre, tipo básicos. Eh, sí, podría haber un básico, dentro de estas variables, pero vos podrías hacer, una remera, no sé, escote redonda, blanca, eh, y la haces solo en blanco y negro, y después haces una, escote B, y después haces, y luego hago más remeras, y hago esta remera, que es la plana, en cambio de tela, eh, y le hago una manga, eh, con mucho más volumen, y a la otra le hago sin manga, y la otra le hago un puño, y la otra, ahí es donde estaría la variable. Eso significa que, para hacer variables, no estén los básicos, son, digamos, dos maneras de pensar lo diferente. Pero, tu, tu, tu colección, no estaría armada, con muchos básicos, sino que sería, como decía antes, o sea, va a haber como un ítem, eh, bueno, si dice, una remera de jersey, escote redondo, y dudaría en hacer una escote B, de nuevo, con la misma tela, con la misma tela, con la misma tela, con otra tela, y con otro color, ¿se entiende? Por ahí, no sé, una marca que se dedica, o tiene una fortaleza, en básicos, arma la escote redondo, en cinco colores, la escote B, en cinco colores, la C, no sé, un poco más bajo el B, en cinco colores, bueno, ahí es donde está la constante, porque repito el color, repito la tela, y lo que varío, es el escote. Pero hay, digamos, de los tres ítems que analizo, ya tengo dos constantes, ¿se entiende? A ver, esto depende mucho también, vuelvo a lo mismo, al tipo de marca que queramos hacer, si queremos hacer una marca comercial, una marca que, de productos básicos, que nombramos básico, y quiero vender productos básicos, y va a haber mucha constante, porque justamente, la identidad de marca va a estar puesta ahí, en buscar, yo voy a ir a buscar un producto básico, el básico que es, bueno, básico en color, básico en moldería, básico en que, repito lo mismo, y armo la misma paleta de color, también a veces por un tema de, por eso hablo también de la inversión, por un tema de costo, nos conviene repetir el color, en otras tecnologías, porque, por ahí tengo que comprar un rollo, si hablo de punto, o tengo que comprar un rollo de 20 kilos, y para uno que recién arranca, es un montón de tela, o sea, no voy a hacer ese rollo, en un solo producto, hago, bueno, en varios, pero se mantiene el color, ¿sí? Es como mantener un equilibrio, y no sobrecargar la colección, exactamente, yo creo que un poco la idea es eso, es tratar de buscar el equilibrio, en donde yo voy a tener ciertas variables, que por ahí pueden estar conectadas, conectadas con este distintivo, del que hablábamos antes, como diseñadores, pero voy a estar viendo también ciertas constantes, ciertas constantes en el color, ciertas constantes en la tela, porque a ver, si analizamos, si vamos un poco a las constantes, sí, nuestras ventajas, ¿cuál va a ser? Voy a tener menos inversión, porque como les decía antes, yo compro un rollo de la misma tela, veo un color, listo, con eso hago, remera, short, pantalón, y no sé, y una musculosa, después voy a tener menos propuesta de color, como les decía antes, compro ese rollo de ese color, y hago todas mis propuestas, no sé, 5 o 6 tipologías diferentes, pero va a haber una clara, lectura de colección, porque yo a través del color, por más de que haga estas variables, de musculosa, remera, short y pantalón, voy a estar unificando por tela y por color, entonces ahí ya de nuevo vuelvo a conectar, ¿se entiende? Un poco como es la lectura, pero si yo pienso en las constantes, también, ¿cuál es la desventaja? Podría verse muy repetitivo, entonces, uh, otra vez este color, uh, pero páralo, tienes 10 colores, 10 propuestas diferentes, no sé, digo, ahí va a estar también, como hablábamos un poco antes, la estrategia como diseñadores, por ahí digo, bueno, no sé, me compré un rollo de jersey blanco, bueno, hago la remera básica, hago la remera y le agrego una manga con una tela 2 en un Ipure o un navío o la bordo mano, el shortcito le hago, no sé, la mano a sublimar, y de esa tela blanca, bueno, si subliman igual tiene que ir a liester, de esa tela blanca hago un estampado, después, no, esa tela también la voy a usar para un pantalón, pero le voy a agregar abajo, no sé, un recorte de otro color, ¿sí? Entonces, ahí es donde empiezo a ser estratégico, digo, bueno, voy a mantener el color, voy a mantener la tela, pero bueno, empiezo a jugar un poco con la moldería, ahí sí voy a tener una inversión de moldería, por eso son detalles, pero va a ser esa diferencia. Tiene que haber una constante que siempre se vende, tal cual. Si yo creería, a ver, vuelvo a lo mismo, en realidad depende de lo que queramos hacer, pero a ver, entiendo también que todos en un punto queremos armar una colección y que se venda. Si esa es la mirada, sí, estaría bueno pensar en constantes, las constantes van a estar relacionadas con ese producto, que yo le puedo llamar el día de mañana, dentro de una colección continuativo, pero continúo temporada tras temporada, ¿sí? En el caso del indumentario infantil, ¿algún consejo más? A ver, la indumentaria infantil es como un nicho muy particular, yo creo que prendas básicas con buenos textiles hacen a la diferencia, no necesariamente tenemos que pensar en un producto, a ver, no solo un producto diferenciado, sino más bien en un producto con un material que sea, bueno, pensemos que los chicos se tiran al piso, que a ver, ahí empezamos a pensar el usuario, que hacer un producto para niños, bueno, el chico se tira al piso, se arrastra, quiere estar cómodo, está en su casa, después va a la plaza, después vuelve a lo mismo. Un poco, ¿qué es lo que te va a decir a vos qué hacer y qué no hacer? Tu usuario, el análisis de tu usuario, ¿sí? Todo por eso lo vuelvo a traer ahí, porque a ver, por ahí me dicen, no, bueno, pero yo quiero, en mi ocasión de uso sea vestidos de fiesta para niños. Bueno, ahí es diferente, porque tu usuario te va a ir a buscar para ese momento especial. Entonces, ese usuario, en ese momento especial, ¿qué hace? Y le gusta un vestido, no sé, con guipiur, usa mucho el blanco, la fiesta, va a ir a una fiesta al aire libre, tiene mucho, no sé, bueno, digamos, analizamos más profundamente el usuario, lo que hace en esa ocasión de uso de fiesta, o en esa ocasión de uso especial, ¿sí? A veces, digamos, como diseñadores, y lo hablo a veces como experiencia personal, cuando uno se inicia en esto, el usuario lo deja como, bueno, sí, no, voy a hacerle, no sé, a la chica acá de Palermo, 25, 35 años, que sale a la calle, y va al supermercado, y bueno, a veces sale con las amigas, bueno, esa es la generalidad, hay muchas chicas de 35, 25 a 35 años que hacen eso. Ahora, ¿cuál va a ser la particularidad de mi usuaria? ¿Por qué me va a venir a buscar a mí, y no va a venir a buscar a otra? Y porque a esta chica le gusta, que todo el tiempo le proponga una novedad, entonces, por ahí, mi fortaleza dentro de la marca, va a ser distintos estampados, mucha estampadera, porque le gusta esa onda más rocker, mucho prenda, no sé, jeans rotos, porque por más de que sale a la noche, se pone un jean roto, una remera rockera, pero se pone unas botas. A ver, ahí está donde yo empiezo a analizar mi usuaria, pero más en profundidad. Por eso insisto mucho con esto, porque si yo me quedo en la generalidad, o en los tres sistemas fundamentales, sí, listo, salgo a diseñar, pero va a haber un montón de cosas que no vamos a estar en el mundo. Bueno, de hecho, aprovecho un poco también para preguntarle si son todos de Argentina, o si hay de otros lugares, porque, por ejemplo, si hablamos de Argentina, y hablamos de, no sé, prendas, si se me ocurre hablar de una marca de adolescentes, 47 states, 47 states tiene muy analizado su producto y su usuario, en donde está focalizado justamente en esto, en buscar la novedad, en buscar la tendencia, en buscar los colores, acordes a lo que el usuario quiere, pero por ahí su mirada no está 100% puesta a él, la mejor terminación, la mejor tela, la mejor, no, porque en realidad lo que puntan es eso, un producto versátil, un producto de momento, la usuaria se va a ir a comprar la remera para salir a la noche con las amigas, entonces, ahí es donde está puesta la mirada, ¿sí? Se analiza una colección de chicos conocida, no sé, podemos hablar de Chiqui, bueno, Chiqui ha armado distintas colecciones, de hecho, arma su línea más de básicos, su línea de producto distintivo, hacen cápsulas, por ejemplo, es una cápsula en su momento con, Dolores Barreiro, entonces, hacen su cápsula distintiva, pero dentro de la colección de ellos, después tienen el producto más, de hecho, hacen algunos productos para ocasiones especiales, bueno, pero porque hacen, digamos, son marcas, obviamente, grandísimas, donde tienen la posibilidad de ir buscando, y pensando en ese usuario, en todo su día, desde que se levanta, hasta que tiene una fiesta, hasta que se acuerda, hasta que se acuerda, nada más, pero, digamos, también depende mucho de eso, por ahí digo, bueno, no, yo quiero hacer solo pijama de chicos, y bueno, y a focalizar ahí, y a mi ocasión de uso específica, que es para irse a dormir, que es para estar cómodos, cuando me meto en la cama, o para estar cómodo en casa, bueno, y ahí es donde voy a, como ir adentrando esa colección, ¿sí? Es más que interesante verlo desde ahí, es más que interesante pensar en todas estas variables, y analizar y tener un poco esto que les decía antes, de analizar mucho las tendencias, estar en pleno contacto con las tendencias, insisto, no necesariamente para poder tomar todas, sino para saber lo que hay, lo que hay en el mercado, lo que se, o lo que ofrecen, o lo que va a venir, creo que eso es una gran herramienta también como diseñadora, y que nos distingue, ¿no? De estar todo el tiempo como conectados con eso, y después, bueno, habrá cierta, cierta incertidumbre, y cierta, digamos, de arriesgarnos, ¿no? que tampoco es parte, es parte de este proceso, ¿sí? Así que, bueno, ¿alguna consulta más? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Algo que quieran agregar? O, bueno, o algo particular que estén emprendiendo, o haciendo, o tengan ganas de hacer, y quieran consultar? O mismo, no sé, si están emprendiendo, y, bueno, no sé cómo hacer tal cosa, bueno, si quieren, digamos, tenemos unos minutitos más como para redondear eso, desde ya, igual, agradezco que se hayan conectado, y espero que les haya servido, espero que les haya sido útil esta introducción, bueno, que puedan tomar varias de estas herramientas que les di, que creo que son como bastante fáciles para poder después ir llevándolo a cabo, ¿sí? Y no nos olvidemos que nosotros como diseñadores somos muy visuales, entonces está bueno que todo pase a través de una imagen, que veo una imagen linda y la guardo, armarme un cuaderno en donde guarde todas las cosas que me van inspirando, ya sea a través de dibujos, a través de imágenes, a través de fotografías, determinadas frases que me gusten, eso también, o sea, un book de diseño, está bueno tenerlo así siempre presente, llevarlo a todos lados, si me ocurre algo, vi algo que me gustó, bueno, anotarlo, eso también, es como una herramienta ahí como importante para tenerla presente siempre, y porque uno después se olvida, o mismo también, o sea, dentro de ese book uno va anotando cosas, va dejando otras, va reformulando, va quedando en el camino, lo vuelvo a traer, así que también es una herramienta que está bueno sumarla. Bueno, si no tienen ninguna consulta, creo que hemos concluido, una pregunta, sí, ¿cómo se llama la diseñadora de la colección que estás presentando? Llegué poquito tarde, ah, Isabel Marant, es una diseñadora afuera, bien, ahí están dando aviso que se van a poder ver todos los talleres, buenísimo, bueno, les mando un saludo enorme, espero que les haya servido, espero que les haya gustado, y que les hayan sumado conocimiento, que eso es lo más importante, que es el objetivo de estas charlas que damos, y bueno, cualquier cosa como ya se mencionó, van a poder volver a verla, y esta y un montón de otras propuestas que hace la Facu, que son más que interesantes, así que saludos a todos, y hasta luego.